Buenas tardes, que tal amigos, como están? Bueno, acá estoy haciendo este video para algunos colegas que pues acá ratico me dicen que si tengo el CRA o tengo algún Office por ahí bueno, entonces acá les traigo este video en el que van a tener totalmente gratis el Office 2016 que es el que está dando ahorita a Microsoft esperemos que el otro año, en el 2018, pues del 2017 este es un paquete que se le ofrecen para estudiantes y para profesores o profesionales listo, entonces como lo más importante de este paquete es que se está actualizando constantemente y cada avance o nuevas tecnologías que apliquen tu paquete de Office va a tener esas actualizaciones como ven yo lo utilizo, este es mi Office, le voy a mostrar que está está como podemos ver productos de suscripción, esta es la versión, ahí dice todo y me dice que está activo por mi corredor de la universidad listo, por estudiante vale, entonces como podemos ver este paquete de Office constantemente se está actualizando y lo más importante es eso es totalmente original, dado por ellos este link es el link ahorita se los doy entonces resaltar que acá donde lo importante es abrir el link que les dejo les voy a, aquí tienen que ingresar un correo institucional ya sea de una corporación, de una institución, de una universidad para ustedes que son pues mi mayor población, son los estudiantes o aprendices del Sena entonces aquí iría su correo institucional correo institucional Sena por lo menos mi cuenta de Sena mi correo es un homemind, jorge.pcsmartatal pero ese no es el que tengo que poner aquí tú entras a la plataforma Sofía entras como el rol de aprendiz vas acá donde dice registro después vas a datos básicos y acá te dan tu correo institucional ¿listo? como lo vemos aquí entonces yo lo copio este, como ese correo institucional tenía años que no lo utilizaba pues no me acordaba de la contraseña yo restablecí la contraseña ¿cómo fue? acá a la derecha te sale un cuadrito y te dice restablecer contraseña le da restablecer después te dice que por favor aquí te sale aquí que por favor para validar vuelvas a verificar tu correo escribes tu correo una vez que le das escribes el correo le das aquí restablecer contraseña y ya tu correo te llega una notificación con tu contraseña temporal ¿vale? después te puedes ir a la ventana incógnito abres una ventana incógnito y ingresas a tu escribes en Gmail normal escribes, pegas el correo es como si fueras a abrir un correo de Gmail escribes todo el correo institucional después le das paso la siguiente y escribes la contraseña y listo se abre tu tú andes a entrar a la escena listo estoy alargando el video que pena bueno listo entonces vamos acá escribo pego el correo institucional del SENA le doy acá a generar una vez que él nos cargue esperemos acá que ya él cargue me dice ¿soy un alumno o soy un profesor? vale perfecto soy un alumno le doy ahí me pide los datos pues voy a escribir unos de rapidez aquí inventado bueno espérenme un segundo que le doy ahí me dice todo 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 listo, como podemos ver aquí ya me está pidiendo que envíe el código, entonces yo le digo reenviar código de la suscripción entonces ahora tengo que ir acá a mi bandeja de Sofía Plus, esperemos que me llegue esperemos que no tarde tanto listo, mientras que eso me llega a ese correo, voy a seguir escribiendo los datos bueno, el objetivo de esto es que algunos pues compran paquetes ofimáticos teniendo algunos beneficios y pues todavía a veces no nos damos cuenta un paquete ofimático más o menos está costando en 150 dólares 200 dólares, entonces siempre se puede ahorrar uno unos pesitos, bueno listo, como ven acá ya me llegó busco el código, lo pego lo copio y le ingreso acá, vale pegar, le doy iniciar me dice que espere nunca guardar listo bueno, acá me está diciendo que invita a más personas listo están votados están regalando eso este lo importante es que tú te dejes un launcher déjame mientras que este mientras que me carga la página principal él te deja un launcher que es este este es el que yo utilicé y este tiene los datos de mi de mi universidad porque él cuando tú te registres y descargas el launcher automáticamente donde instales ese ese launcher yo le doy doble clic ahorita hago el paso con el otro y enseguida comienza la descarga y me va a dejar registrado el paquete Office y con los datos que yo había ingresado a la plataforma listo entonces por lo menos este es el launcher de del mío de mi universidad listo entonces le damos acá donde vemos instalar aplicaciones que es esto lo que nos va a instalar todo esto vale le damos a instalar me está diciendo que puedo este descargar lo único que me deja descargar ahorita es eso Office 2017 que incluye esos elementos vale le doy descargar y como les dije pues ya este es el launcher este es con el del Sena que este se los voy a dejar en el correo para ustedes lo voy a dejar ahí en la descripción lo subo a Mega y a Mediafare y se los dejo en la descripción pues por si alguno no tiene correo en mi Sena pues pueda descargarlo vale este espero por favor que los que si tienen correo en mi Sena no sean flojos y hagan el proceso pues para que no le quiten la oportunidad a otro porque hasta el momento voy a ingresar acá con mi correo de la universidad este no se lo he instalado como el mío en 4 PC espérate ese correo ni me acuerdo ese puto correo espera un momentico acá y lo busco esperemos un segundo esperemos un segundo to hacer un segundo en la descripción seré un segundo y lo busco y lo busco es un segundo pasos cambiando Listo, creo que es así Entonces acá Me dice que no Ay Dios J. Díaz 132 J. Díaz 132 Estudiantes A ver aquí que había algo aquí mal Listo, como podemos ver Ya ahí me logueó y me sale ahorita así Con eso pues por lo que ese es del área andina Y el del SENA pues sale con los logos del SENA ¿Vale? Entonces acá Le ingreso la contraseña Que efectivamente la contraseña que yo ingrese aquí Debe ser Y exclusivamente la contraseña De ese correo institucional ¿Vale? Entonces lo mismo es Por eso les dije acá en Sofía Plus Para ustedes que deben restablecer Su contraseña porque El de ustedes les va a pedir exclusivamente La contraseña de ese correo Sofía Plus Vale, entonces aquí Ingresamos la mía Para mostrarle algo Que le quería mostrar Listo Una vez que estamos acá Vale, listo Como ven ya ingresó acá Y por aquí podemos ver Estado de la instalación Acá me dice el estado de la instalación Ese Ah, que pena Acá me mandó Fue automáticamente A la sesión de 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 mi correo de De Sofía Plus Por eso me dice Celo de instalaciones Bueno, este Este es el launcher Como ven vamos a hacer el proceso Le damos doble clic Le decimos ejecutar Pedir permiso Le damos que sí Comienza el paquete de Office Creo que posiblemente Me puede estar saliendo Que ya no se puede hacer nada O sea, que no se puede instalar Por lo que ya está Instalado en esta máquina Pero vamos a ver si quiera Si me muestra La primera pestaña Y Me deja Bueno, este Lo importante es resaltar Que ya saben De qué manera pueden ingresar A esta plataforma Ya sea Mira Guarda su trabajo Antes de continuar Bueno, vamos a cerrar esto Eso se los dejo en la descripción Yo les dejo el link En la descripción Vale No guardar Continuar Y ese es Ahí comienza a cargar Después de eso Que Comienza a descargar La aplicación Y ya automáticamente Solo se valida En algún caso Porque lo he instalado ya Con varios usuarios Porque no trato de Exceder O sea De instalar 10 con un solo usuario Sino Como tengo un ciber Y tengo varios pcs Y varios amigos Entonces trato De un amigo Instalo dos veces El otro Instalo cuatro veces Y casi nunca Me pide validar nuevamente Los datos De la cuenta principal Pero si en algún momento Pues vuelve Y se lo ingresa ¿Vale? Acá me va a pedir Que vaya a descargar eso Pero Voy a cancelar esto Por lo que ya yo tengo Ese paquete ¿Vale? Entonces le voy a mostrar Le voy a mostrar Es Le voy a mostrar Mi cuenta De la universidad ¿Vale? Entonces cerramos Sancion con esta Y iniciamos Iniciamos Con la Bueno Se va a poner pesado Bueno Aquí como podemos ver Aquí ya tiene Supuestamente La de mi cena Que fue la que logue ahorita Y voy a loguear La de Aria andina Este Para las personas Que de pronto Para las personas Que de pronto Se le dificulta Tener un correo institucional Ya sea Del SENA De cualquier otra universidad Me dice Y pues yo le hago el favor Y por interno Le enviaré un launcher Para que esta persona Pueda ejecutar El 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 instalador Y posteriormente Si en caso tal Que se lo requiere Y le pide los datos Pues le suministro los datos No los dejo en la descripción Pues porque serían Compañeros O personas Que me están haciendo El favor y el puente De que le De suministrar sus datos Para que otros Puedan disfrutar De ese paquete ¿Vale? Entonces por eso Tampoco puede cederme Y publicar Datos que no son míos Si fuera la mía Pues sí Esa sí la publico Bueno Este lado Tiene Tiene problemas Por lo que Ya se había logueado Eso Vamos a abrirlo En incógnito Esperemos que Estos errores Que me están saliendo A mí Pues les sirva a ustedes Y Lo pueden hacer De manera rápida Bueno aquí El conflicto Fue que yo tengo Una cuenta logueada Y inicié otra No sé Un poquito Este Cabe resaltar Para ustedes Para ustedes Yo terminé en el Sena Gestión administrativa Y homologué En la Andina Para administración De empresa Me recibieron En el séptimo semestre Porque estoy de manera Bueno estaba De manera presencial Porque ya también terminé Entonces Sin resaltar Como siempre resalto Que el Sena Es Un trampolín Que le sirve Mucho a uno En esta vida Ah Ya yo sé Que me pide Que pena Tampoco Ah Ya Ay Dios mío Es que estaba Tan embolatado Que pensé Que mi contraseña El correo era la misma Vale Ya me acordé Ahora sí ¿Quieres mantener La sesión iniciada? Sí Vale Entonces acá Lo que quería mostrar Es que te permite Que tu Tu paquete Se instale En diferentes En diferentes Pc Como podemos ver Yo lo tengo instalado En tres pcs Un computador El computador De mi hermana Y el otro computador De mi hermana ¿Vale? Entonces este servicio Que le agradezco a Microsoft Y también a las instituciones Por facilitar esto Porque eso Nos facilita Es un medio muy importante Para la educación Lo importante Y lo bacano Es que tú Puedes facilitar Tus usuarios A tu amigo O a otro Y si en algún momento Él te dice que ya no lo está utilizando Le puede dar Desactivar Y lógicamente Se ya pierde la licencia Aquella Aquel equipo Y no sé No sé Porque todavía nunca he llegado al límite No sé Si deja máximo 5 Si deja máximo 10 Me daré cuenta Porque voy a dejar uno en la descripción Y voy a estar monitoreando A ver Cuántas Suscripciones Deja tener Con la misma cuenta Y ahí de una vez Les dejo el dato En la descripción ¿Vale? Entonces Eso es todo Espero que les sea de utilidad Espero que puedan Descargarlo Y tenerlo Entonces Éxitos Y nos vemos Si Dios quiere A mediados de febrero Con los nuevos Videos tutoriales Para las pruebas del SENA ¿Vale? Feliz noche